Y hay un hermoso canto, chitaba, yo sé que quizás no lo han escuchado, pero es un hermoso canto Veme aquí, eme aquí, que tus siervos te escuchan Háblame, háblame, que tú serás mi capital, en medio de la paz Es que este es un hermoso canto hermano, chitaba, yo sé que quizás no lo han escuchado ¿Qué tal si se pone de pie conmigo y cantemos juntos este hermoso canto? ¿Qué tal si se pone de pie conmigo y cantaste? ¿Qué tal si se pone de pie conmigo y cantaste? A veces quejiz como jóvenes es que mis padres no me entienden A veces fui granira al acto y dije, es que mi papá, mi mamá no me entienden, no me hacen caso Nadie me valora, Cacha, si quieres ser valorado, valora tú primero Si quieres ser respetado, respeta tú primero Hay un problema que tenemos, queremos ser respetado, pero no respetamos nosotros Pero si quieres ser respetado, respeta tú primero Yo veo quienes que están derramando lágrimas, que darse catorra capas que elche, de coligre, bajau Papá, chat, cuichi papá, Juan Quintana, Chabal Sabi, la mochote, elche papá, chat, cuichi papá, que huiltá, mochito, elche, 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 elche El momento que nada, papá, lo que chica papá, pero antes de la noche, elche, 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 elche Yo pensare, papá, Juan Quintana, guiar, elche, 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 elche Oí tu voz Te hablaste a medianoche Y me despertaste Y oí tu voz Y te dije Háblame Señor He aquí Que en tu tiempo Oye tu voz He aquí He aquí Que en tu tiempo Escucha Háblame 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 Tú miras que vamos mal delante de ti Corríjanos Enterece nuestro camino Para no caer del pecado Para no potecar el Señor Ahora escucha estas letras En mi corazón Es pedido En dolor En desierto Escucha Tu fortaleces A mi alma Que secuestras En soledad Me curaste Mis heridas Y mi alma transformaste Como varo entre las manos Del alvarero Quédate una cosa Es de aquí, mi granado Es de aquí Es de aquí Que tu siervo Escucha Háblame Háblame Que tú serás Mi capital Me cayó de la mar Quédate una cosa La verdad es que la presencia de Dios Y que es tu papá 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 Así de bien como está Que naciste el Señor Y que es tu papá 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 Y que te está alejando De la presencia de Dios Y que es tu papá Y que es tu papá Sáname Y que es tu papá Sáname Sáname Por favor Por favor Líbrame Líbrame De aquel Espíritu Santo Piense a liberarte Líbrame Latarás a sanidad Líbrame